La Palabra de los Intelectuales 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 y recibir también el homenaje a las nuevas generaciones. Pero tenemos que hacer, como se ha dicho hoy aquí, una celebración pensando en el futuro, pensando en esas nuevas generaciones que Fidel decía en la causa de ese discurso, que se iban a ir incorporando, y que la tenemos hoy dentro de nuestras organizaciones y dentro del sistema institucional de la cultura. Nosotros, probablemente el instrumento más eficaz que tenemos para demostrar la pujanza, para demostrar la vitalidad del arte que hacemos es la generación artística y literaria de nuestro país.